Santo Padre, los jóvenes presentes en esta jornada mundial de la juventud, estamos felices por tu presencia entre nosotros. Por eso, en nombre de esta juventud, queremos presentarle este obsequio que representa la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios en Panamá. Para aquellos que nos están siguiendo por Radio Católica Mundial, el obsequio que se le ha dado al Papa es una estola que ha sido tejida, bordada por pueblos originarios. El Papa está muy sonriente recibiendo a estos jóvenes, a estos dos deportistas, Felipe y César, como lo mencionaban, uno de ellos con una pierna de metal, una prótesis.